Hey que pasa chavales, notición y es que el autor de Ren a Girlfriend o Kanojo o Karishimasu ha decidido ya como será el final del manga Por fin ya ha planificado los distintos capítulos de conclusión de esta obra, ya era hora Seguidamente os dejo con la filtración en cuestión y vamos con los detalles Básicamente la noticia es que el autor de Kanojo o Karishimasu ha decidido cuales serán los capítulos finales del manga ¿Ya era hora no? ¿Quiere decir esto que el manga de Kanojo o Karishimasu acabará pronto? Pues no Y de hecho lo más probable es que como mínimo le quede todo otro arco entero por delante No acabará nunca ¿Cuándo podría ser esta conclusión entonces? Visto lo visto con los antecedentes que tenemos con este manga Yo creo que hasta 2024 o finales de 2023 no finalizarán A ver, es un manga muy muy popular pero sí que es verdad que ya a la historia le están dando una vuelta Y otra vuelta y otra vuelta y estoy ya más que liado ya Es que siempre es lo mismo, siempre enredan las cosas y luego nunca pasa nada Cuando el final es más que obvio O sea, ya no hay más que sacar de este anime Pero bueno, el autor ha visto dinero entonces ha sacado lo máximo posible Y una vez dicho toda la información, gracias por estar ahí Deja tu like, suscríbete para más contenido Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!